Mi hija, mi niña fue violada por tres tipejos. Hoy, esos violadores ya andan sueltos. El 16 de febrero, tú decides. Los candidatos a diputados de la alianza estamos determinados a subir las penas para castigar delitos graves. Cadena perpetua a violadores, tú decides el 16 de febrero. Alianza para todos, tu voz es nuestro mandato.